El poeta y escritor catalán Josep Oriol Vaga Kirchner presentó este fin de semana su nuevo libro, Amor Intelectuales. El evento se realizó en el Museo de Historia en Hospitalet de Barcelona y contó con la presencia de destacadas personalidades del mundo literario, invitados especiales y medios de comunicación. Fue un encuentro en donde todos compartieron las señoranzas y experiencias tras esta presentación. Oriol, un nuevo trabajo literario esta vez, presentándolo al público. Cuéntanos. Sí, es un libro breve, pero yo creo que bastante denso, ya que traslada recuerdos de la infancia a la época actual. Este subtítulo, Amor Intelectuales, es de un poema de Oscar Wilde. Viene a significar que todo va junto. El cariño forma parte de la intelectualidad. Y traslada experiencias sencillas con una abuela que te lleva a pasear, con el tren. Y luego es interesante entrar un poco en el porqué de la realidad del ser humano, esta diferencia, este cerebro. Entonces, con un poco los conocimientos que tenemos, le hemos podido dar. Pero al final el grueso es pequeño porque es un poco denso, es un poco denso. O sea, sigue manteniendo el estilo tuyo, ¿no? El estilo característico, ¿no? Sí, hay una puerta siempre trascendente de esperanza, de que el espíritu a lo mejor no es santo, pero es universal. Esto aparece. ¿Qué es lo que nos da el valor de los recuerdos? ¿Qué es lo que nos da la fuerza para luchar ante las adversidades? Hay unas pinceladas sobre esto. Ahora, si tuvieras que hacer un análisis y describir en blanco y negro el libro, pues sí. Es parte de tu espíritu, Orión. Combinado con el trabajo que recoges. Yo creo que de la misma manera que el músico, sin un piano delante o sin una guitarra, parece que le falta la herramienta. Pues la mía es la pluma, que es más pequeña, y la necesidad de explicar la vocación. Al final la vocación es... Aficiones tenemos muchas, pero yo diría que vocación, vocación, hay una que hay que descubrirla. Y en mi caso es poder expresar a un público en catalán, pero que también, si algún editor lo puede hacer también en castellano, que hay esperanza, que hay motivos para... que vale la pena luchar en muchos aspectos. ¿En este tiempo de crisis, la industria literaria, cómo está Orión? Pues hay que bajar un poquito de precio los libros, las editoriales se vuelven más selectivas, el nombre del autor es muy importante. Yo estoy acostumbrado a que me digan que la obra es muy buena, pero el autor no asegura mucho volumen. Es un tiempo complicado, pero yo creo que también hay muy buenos ahora novelistas y creo que poco a poco iremos... ¿Próximas obras? ¿Estás trabajando con algo nuevo? ¿Puedes darnos algo? Hace tiempo que tengo en mente un libro que iba a aparecer ya, ya iba a salir, pero murió el editor. Entonces, ha quedado... es un libro prologado por Mayor Zaragoza, creo que valdrá la pena, y el título es Cristianismo inteligente. Un poco así, ¿eh? Buscando que la parte de las emociones y la parte intelectual pueden ir de la mano. Algo va a salir algo guapo ahí. Esperemos que sí. Es que será un poco más grueso ya. Muchas gracias, Antonio. El escritor Josep Oriol es autor además de cuatro libros de signo poético y filosófico. Fue coautor de un trabajo musical publicado en 1987. Hablando con los medios, dijo que ya está preparando su próxima publicación y que posteriormente dará mayores detalles de esta nueva obra. Este ha sido un reportaje del Esther Burton para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. Gracias. 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 Gracias.